Amigos, bienvenidos a Armas a Fondo, yo soy tu amigo Charly Ortiz con Experiencia en la Mira. El día de hoy estoy bien, bien, bien emocionado porque es mi primera competencia en IPCC. De hecho ya están poniendo las canchas por allá. Vamos a empezar a reconocer, a ver cómo van los blancos. Saludar a los jueces, a todos los amigos que están por acá. Es IPCC, no sé todavía en qué categoría me van a poner, es mi primera vez. El campo está bastante complicado, poquito mojado, ha estado llueve y llueve, entonces va a haber algunos patinones, resbalones, se va a poner muy bueno. Acompáñame a ver este video. De seguridad se rompen a los 180 grados a los lados, hacia arriba y hacia abajo. Primero, prepara y carga tu arma, lista para disparar. Y luego voy a Jalisco, tú no vas bien. ¿Qué onda? Tirador, ¿listo? Listo. ¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! El día de hoy estamos sumando experiencia en un tema de IPCC está bastante interesante y es la estación número 3 la verdad están muy complicados estos tiros sobre todo para mí que soy novato en esto pero yo les recomiendo a ustedes si están empezando entonces tómenlo con calma a veces la primera competencia lo importante es no quedar descalificado son reglas muy justas muy precisas en esta estación tenemos que cuidar un 180 grados para no moverlo o para no hacer absolutamente nada y pues la verdad es complicado vamos a ver si muy bien listo atención ¡Atención! 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 se terminó, quite el cargador enséñenme la recámara vacía dispara al frente, funda tiempo 42, 6, 8 perfecto pues amigos la verdad estuvo un poquito complicado hicimos bastantes números, ahora si que bastantes segundos pero bueno, lo interesante es competir, es una disciplina muy bonita muy padre, a mi en lo personal me gusta mucho, hay que estar concentrado, hacer buenos charlis hay que tratar de no fallar o no hacer mis, vamos a ver en la calificación final que tal nos va tirador listo? en dirección segura tirador listo? listo, atención aquí vamos a ver en la calificación vamos a ver en la calificación vamos a ver en la calificación la calificación ¿qué es? vamos a ver en la calificación pues vamos a ver en la calificación pero vamos a ver en la calificación ahí vamos a ver en la calificación Pues amigos Ahora sí que ya terminamos la tirada Con el cargador desabastecido Aquí estamos con el maestro Juan Bernardo Nuevamente nos hizo la invitación Estuvo muy a gusto la tirada No nos fue tan mal Quedamos en qué lugar En el 9 Entonces bueno Pues ahora sí que Ahí más o menos la llevábamos Recuerden amigos Que este deporte es bastante interesante Les recomiendo mucho Suscribirse en Facebook Y en Instagram Y nos vemos Hasta la próxima